Las tropas del ejército impidieron la intención de cinco personas que al parecer eran integrantes del Clan del Golfo y que con varios recipientes que contenían líquidos inflamables, pretendían incinerar varios camiones y maquinaria en la vereda El Limón, municipio de Zaragoza, Antioquia. Con apoyo de fuerzas militares, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional y la Red de Informaciones, se logró detectar a unos sujetos de la estructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo que pretendían, con elementos inflamables como combustible, quemar una maquinaria. Gracias a las redes de información que se comunicaron telefónicamente con el ejército, las tropas fueron alertadas y tras sostener un combate con los delincuentes, estos huyeron y a esta hora son perseguidos por los soldados. Se actuó en forma rápida con tropas y se logró la neutralización de esta actividad luego de que se presentara un combate y los bandidos, al ver que no fue posible hacerlo, emprendieron la huida. En la zona se mantienen las operaciones militares por tierra, además se realizan sobrevuelos con helicópteros de la aviación del ejército y se hace monitoreo con drones.